Hace más o menos un año se desarrollaba en Corrientes, que era la primera provincia en el país. Se habilitaba en la cancha de padle de Las Lajas, lo que se denomina padle adaptado, que es para las personas que tienen todo tipo de discapacidad motriz y lo hacen en sillas de ruedas adaptadas. A raíz de eso nos interiorizamos del tema e hicimos las averiguaciones para poder facilitarle cuatro sillas para que puedan desarrollar este deporte y también la parte privada hizo todo lo que se necesita en la estructura de la cancha para que se pueda desarrollar. Así que hoy, después de haber hecho el proceso normal a través de Lotería Correntina, estamos entregando en cómodato a estos deportistas adaptados o con capacidades diferentes cuatro sillas de ruedas para que puedan desarrollar esta actividad. ¿Exclusivamente esta capital o cómo es? No, 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 es para toda la provincia. Las sillas son de la Secretaría de Deportes, adquiridas a través de la Lotería Correntina y van a ser prestadas para que puedan ir desarrollando la actividad. ¿Tienen particularidades distintas o son similares a las que se usan en el tenis, por ejemplo? No, 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 tienen particularidades distintas porque tienen bastante más fricción, la cancha es más chica, así que bueno, tienen toda una adaptación, por eso también tardaron, tardaron casi cuatro meses en la construcción, las hacen en Santiago porque las otras se hacen afuera y salen extremadamente caras, así que bueno, logramos hacerlas acá en el país y que realmente sean de muy buena calidad, las van a estar viendo ahora. Y aprovechamos el acto también para entregar la indumentaria oficial de los Juegos Nacionales de la Juventud a varios equipos de la capital que ya han sido seleccionados y también algunas zapatillas especiales para lo que es el atletismo y en este caso también a tres personas que hacen atletismo con capacidades diferentes y también la indumentaria oficial de la selección correntina de talla baja que también va a estar recibiendo eso. ¿Cuántas personas más o menos se van a ver beneficiadas con esto en las entregas de hoy? No, hoy tenemos varios, digamos, tenemos aparte de lo de la silla de ruedas, lo que llevan la indumentaria oficial de los Evita que en realidad es una indumentaria que se le da a los 800 participantes que van a los Juegos Nacionales Evita que es la remera de la provincia más el buzo completo, pantalón y campera y una mochila más la indumentaria deportiva de la disciplina que realizan. Eso es por 800, así que imaginate vos si llegamos a muchos jóvenes.